Yo te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes, no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te rogo y cerramos el caso Uuuu, esperé todo el día que la noche caiga Y ahora, uuuu, la noche no termina hasta que el sol saldrá En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche está suelta, yo sé que te pinta Me perdiste un vermente en el 60 y el 30 y el party revienta En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te pinta Me perdiste un vermente en el 60 y el 30 y el 30 y el party revienta Que fue con los del Space, vino pa la casa sin Waze Para vernos face to face, dame el OK, mandame el location Te ponen tipo X como X-Tentacion Me invitó a la pica y él te la mató Él me dijo ya suficiente, yo se había cerrado Hoy la noche está perfecta, todo nos ha alejado Todos dirán por qué, llegándose la estación No pegamos pa' que me baile, no nos quitamos hasta el aire Aprovechame, soy tu prioridad, gané de ser gusto a nadie Me puse lo valentín, ya te di la garantía Te maté fatality, dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, queda mezclado, alcohol, playa y arena Baila morena, salió del mar como una sirena En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Yo me diste un fernatelo y se sienta en la treinta Y el party revienta Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que la noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fernatelo y se sienta en la treinta Y el party revienta Yo! 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 Acérquemos un poquito que te quiero conocer, te lo muevo en HD, un perro HD, una hora, dos botellas y di, ¿cómo ves? Detrás del humo no se ve, acérquemos un poquito que te quiero conocer, te lo muevo en HD, un perro HD, una hora, dos botellas y directo para ti. Te estuve estudiando, sé lo que te mata, tengo tus perreos, sucio no naceré nada, número de cuarto, 509, disfruta mi cuerpo desde que me lo lleve, que no existe na-na-na-na, como yo no existe na-na-na-na, que nunca más te lo haga tan-tan, hoy yo sé que tú me traes, ¿cómo ves? Detrás del humo no se ve, acérquemos un poquito que te quiero conocer, te lo muevo en HD, un perro HD, una hora, dos botellas y directo para ti. Detrás del humo no se ve, no, no se ve, acérquemos un poquito que te quiero conocer, te lo muevo en HD, un perro HD, una hora, dos botellas y directo para ti. Detrás del humo no se ve, acérquemos un poquito que te quiero conocer, te lo muevo en HD, un perro HD, una hora, dos botellas y directo para ti, un perro HD, una hora, dos botellas y directo para ti. I işlecuo no se ve,arringulano y directo para ti, la mejor couldensize, la mejor couldensize, pero andes은은engas en HD, un perro HD, un perro HD, un perro HD, un porro HD, otra note para ti. Mientras los le prevea mi sol No tengo tiempo, no sé ni bien Yo solo veo a mi gente en el sol Cuando se apaga la TV Se siente bien por carse mal No vamos a desconocer Hoy vamos a desconocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Vamos a ser lo profesional Hoy vamos a desconocer Hoy vamos a desconocer La versión original La versión original La versión original La versión original